Si no me quedo sin balas, yo creo que está bien, pero si me quedo sin balas, te olvido Esa es la cuestión aquí Aquí la cuestión es no quedarte sin balas Obviamente hay que encontrar algo Sigo al acecho, no seamos la presa No, tenemos que ser... tenemos que ser la jauría No la presa Prefiero estas armas, la verdad Siempre una arma rápida es buena Mamás... Quando estaba listo Impresa Voy a alguien, creo que voy a alguien Viene alguien, viene Sube mierda Voy a alguien, voy a alguien Voy a alguien, voy a alguien O sea, tengo el presentimiento de que hay alguien en el tetro Porque siempre se ponen a campear ahí Entonces como que, por eso creo Pero no estoy seguro Listo, perdimos a los rastreadores enemigos Hay alguien ahí Sí, yo vi a alguien ahí No, hay alguien ahí Voy a ir a lootearlo Pero... No, hay alguien ahí 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 No, hay alguien hay Definitivamente, bueno Yo creo que hay alguien Pero probablemente está en el techo O algo así Escuché algo, vaya Me amo Subir al otro lado, podría Esta arma está muy buena Bueno, tiene una mira láser ¿Vale? Sí, hay alguien Estoy seguro Está muy cerca O sea, este lugar está idóneo porque claro Justo estoy en, no sé si estoy en el medio Pero estoy en un lugar, digamos, donde Podría incluso entrar aquí Bueno ¿Hay alguien? Que hay una caja, ¿no? Sí, que hay una caja ¿Qué es eso? Lo que pasa es que si viene alguien cerca a mi Me conviene más testarme Voy a tratar de, bueno, sé que Eh, el Benny El Benny El Benny Es que no quiero cagar mi partida, pero Foda Bueno, abandoné mi partida, gente Voy a dejar este video hasta acá porque me fue súper bien en esa partida y voy a empezar la otra partida Así que ya, nada, suscríbanse Dejen nada que me te olvide compartir en el canal, los veo Más información Más información Más información ¡Gracias!